Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir expresó que en este contexto han venido observando que no existe un compromiso político hacia la situación de violencia hacia las mujeres y se ve claro un aumento de los femicidios. Esto lo vemos bien claro con el aumento de estos femicidios y de la violencia como por ejemplo las niñas que de muy temprana edad con nuestros embarazos y luego no hay pues esos compromisos como anteriormente venimos las organizaciones de mujeres haciéndolo. Pero es un trabajo como sociedad civil que lo venimos haciendo pero no como el Estado que se comprometa. Desde que la violencia contra las mujeres va aumentando este es un llamado, este es un llamado, este es una alerta a que el gobierno lo debiese hacer. Es decir, al inicio de la pandemia estuvieron hablando de la apertura de las comisarías donde las comisarías estuvieron cerradas por un montón de tiempo y todavía continúan. Es lo que decíamos que solamente existe estructura pero no esa tensión especializada en que debía de tener la violencia contra las mujeres en todo su ámbito. Flores dijo que a la fecha se contabilizan 36 femicidios. Tanto que en este mes de junio ya son seis femicidios que decir, hablar de femicidios es hablar de esa violencia contra las mujeres donde ha llegado a ese extremo, han demostrado el odio en que se ha dado para arrebatarle la vida a una mujer. De esto nos afecta a todas y es un compromiso como organización de mujeres seguir denunciando esta situación de violencia en que estamos viviendo las mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez.